Una perra sorprendente, culpilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste lo vi en tu historial I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Sí, dice la chica que está con la mascarilla El camarero cuando se puso mascarilla Se ve que ella se hizo la prueba PCR Muy bien Allá el chiquito todavía le sabe, ¿no? Como 2020 Chicos, todavía no les pregunté a ninguno Levanten las manos los solteros Oye, pero oye Hubo uno que hizo así No, siento que ya me amarré Siento que ya me amarré Ya se los voy a presentar, obvio No se los voy a dejar así para que se queden picados Se los voy a presentar a todos, pero si hay solteros Tranquilas chicas, que puedo hacer parejitas Pero aquí, ahora me toco la toma Ahora estoy con confianza Que esta cuerpa latina se quiere mostrar Ay, ay, no me peguen en el ojo Eso, amiga, aquí estamos Grandes, pido que se ve el techo Cuidado, cuidado Bienvenidos ahora sí Esto es Karaoke Brutal Y dos es Karaoke si yo no canto Así que vamos a arrancar con nuestra primera canción Hoy dijimos que iba a ser Karaoke Bailable ¿Puedes bajarle un poquito de volumen? Maelo, porque grito Porque siento que no me escucho Gracias, amigos Ahora sí, vamos a arrancar con nuestra primera canción de la noche Saludos a Gaby Se pierden el croma, dice ¿Cómo que me pierden el croma? ¿Me ves o no me ves? Hola, Bibi Singer No se arrancaba hace rato No sé qué mierda pasa, pero no podía entrar No se preocupen Todos estábamos igual Con la misma palabrita en la boca ¿Para qué le voy a negar? Ahora sí, póngame entonces la canción Para arrancar Esta va con dedicación Para que se vaya hasta las Europas Cuidado acá arriba Vamos Ahora sí, amiga Arrancamos así, vea Porque Ay Es un idilio Es un idilio, amiga Vamos a bailar porque es Karaoke Bailable Ya paró ¿Usted la sabe? Me la sé yo también Me alienta el deseo divino De hacer ese mío Amigo Más que destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve crece los años Mi cuerpo enfría Y se me agotalla la paciencia Por ti esperando ¡Báilelo! Y se me agotalla la paciencia Por ti esperando ¡Cállame, cállame, cállame! ¡Vá! Que a besos yo te levante Al rayar el día ¡Váile! Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce ¡Te lo rico! Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a rayar el día ¡Se la sabe! Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce ¡Me bajan la música! ¿Qué pasó? ¡Te fundan en una sola tu alma y la mía! Ahora sí Vaya, vueltita ¡Rico! Así empezamos Enero 2021 Te vamos a dar duro 2021 Si nos quieres dar duro Nosotros también Con actitud de amiga Con actitud de amigo ¿Qué tal? Estamos bailando hoy en la casa Y dice Que a besos yo te levante al badear el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche ¡Bájale el volumen a tu receptor! Cuando venga la aurora llena de goce ¡Dele! Se fundan en una sola tu alma y la mía Eso quiere decir que comamos, ¿no? Que a besos yo te levante al rayar el día ¡A besotes! Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Amigos, ¡sáquenla a bailar! Y cuando venga la aurora llena de goce ¡Sáquenla, baila el chiquito! Se fundan en una sola tu alma y la mía Por eso estás soltero Se fundan en una sola tu alma y la mía Amigos, ¿usted ve a una chica bailar y usted no la saca a amar? ¿Usted es del otro equipo? ¿Usted está casado? ¿O usted no sabe? Soñando ¡Dele! Contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Susfriendo por ti Amor mío Te llama a mi corazón ¡Dele! ¿Está bailando? Esta es nuestra farra, amiga, porque ahorita las discotecas están cerradas Y que aproveche Carajo que discoteca bailable Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de veras No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Esa parte nos parece muy bien Por eso la canto así ¿Está bien? ¡Dele! Póngale vibra, amiga Ya le digo Esto es más o menos como Fizz Romanos ¿No? O sea, esto es lo que hay Amén Amén Esto es más vintage Que aquí va Amén Toditos, ¿verdad? Acá abrió Amén Aquí la amiga abrió Amén Amén Confírmeme Así dice Él ahí era guardaespaldas Cuidado a las chicas Por ahí va, por ahí va Bueno, gracias Voy a bajar todo así la música Maelo está acá chupando Yo te digo Nunca he visto un sonidista sordo Maelo sería eso Un sonidista sordo Dele Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Bueno, ahí está Usted sabe cantar esa parte Yo voy a ir por acá Váyale bajando Váyale bajando Porque Chicos, tenemos todavía un montón de cosas por hacer hoy Bueno Ahora sí voy a hacer lo siguiente Saludos a todos Se ve el techo Me dice la gente acá Yo les digo Mis Mis rutináticos Son exigentes Pareciera que no Pero ellos están viendo todo Si usted por si acaso quiere ser parte de nuestro grupo de WhatsApp Ahí en mi perfil Arroba soy bruta Está el link Y le digo Esto es peligroso ¿Se cree que no? Pero ese grupo Se da consejos de salud Hablan de política También Se mandan nudes ¿Qué te diré? Han salido un par de parejas No nos confirman todavía Pero por ahí Hay gente vacilando Saludos de hecho A todo el grupito de rutináticas Saludos caros Dice Carlita Pérez ¿Cómo estás? Hola Giselita Barragán Ella infaltable Jeremías dice Baila agua que va a caer No sé Ya está cayendo amigo No sé si sigue lloviendo Confírmeme Sigue lloviendo Sigue lloviendo No aquí dicen que no Que sí Ustedes parecen 2021 Que no Que sí Bueno Ahora sí vamos a traer la sorpresa de la noche Pero se las voy a llevar Para la barra ¿Les parece? Ya va Ya va Ya va Hoy también tengo horóscopo Quiero por favor primero hacer un ponche a mi tarjeta Pero mi hija se va al techo Mira ahí Esta es mi tarjeta Porque tú sabes que la gente en los programas siempre tiene tarjetas Que dicen el nombre del programa Nosotros somos temáticos ¿Ok? Epa, epa Pero ¿por qué tan cerca amigo? Se me va a sentir mal la gente Ey Se van a sentir mal Usted sabe que si esto pasó muy cerca Hay gente que va a empezar a medirse No estoy sudada Pero si acaso es un filtro que le hemos puesto a Mira Estoy sudada Es maquilla Ay amigo Me agarró la lluvia Vamos Vamos a dar la vuelta ¿Podemos? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Y ahora sí Aquí la tenemos De bartender amiga Sí ¿Ya le pusieron el micrófono? Ya Yo no te escucho A ver Confirme Sí, sí 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 Igual acá no estoy Sí Bueno Estoy igual chicos por acá Solo que estoy esperando que me ponchen por este lado Ya estoy Muy bien Ahora sí amiga No, no se ve Bienvenida Es que está 15 segundos atrasado No le digas a la gente Ah, perdón 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 Estamos en tiempo Tiempo real Tecnología de punta Te digo mira acá estamos ya Acá acabo Ya me salió Ya me salió Muy bien Bueno Primero que nada Y segundo que todo Katy García por favor Oli Un aplauso para la más ganada punto com Pero no estoy en plano Ahí está Oli Te estoy diciendo que estás 15 segundos atrasada Amiga Amiga Date cuenta Oli Amiga ¿Cómo estamos? Bien Oli está leyendo esto ¿Qué es esto? Eso es lo que vamos a usar para poder chupar hoy Esto aquí se llama Preliemos ¿Dónde compró? Son las tarjetas que hace una amiga Buenísimas Y ya vas a ver de qué se trata De hecho podrías empezar a sacar una Pero vamos a hacer entonces nuestro coctel Ya Esta es nuestra queridísima Caipi Caña Saluda a su público por favor un segundo Mientras agarro Oli Aún no saben que es esto Tienen unas 7 minutos Esto lo subí en mis historias Si me siguen ArrobaCatyGarciaDembe 7 minutos en el cielo Elige a alguien que te atraiga Vayan Que Y vayan solas a un lugar durante 7 minutos Tú estás por casarte Tú estás por casarte Así que esa no Esa no La última La última Esa no 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 porque el chino luego ¿Qué me hace? No está viendo el chino No está dormido Instrucciones Está todo bien La gente me preguntó en redes sociales ¡Estoy harta! Está todo bien con el chino ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y cuántos hijos quieres? Ya no No me voy a casar No me voy a casar Ya Ya Se acabó ¿Estás exclusiva? Sí Ya Hasta adelante Llámame a Santiago No alancito ¿A quién? Al muñito Al muñito Instrucciones Se coloca la baraja en el centro No, no, no No les cuentes No les cuentes Primero voy a Mientras preparo el coctelito Te cuento que yo fui bartender No te creo ¿Puedo entrar aquí? Sí ¿De qué vives? ¿Tú vivías de bartender? ¿Qué más? No, pues no fui Antes de decidirte la actriz No, no fui bartender a Manaví Fui aquí Yo en Manaví era Era, este Ataché en una funeraria No lo dudo Le daba flores a la gente que lloraba Y le decía ¿Y por qué no te dedicaste a llorar? Y le decía Somos nada ¿Por qué no te dedicaste a llorar Si eres gran actriz? No, porque Como que mi trabajo era Alentarlos Y decirles Parece dormidito Llore, llore, llore Somos nada Ya descansó Y esas cosas ¿En serio me estoy diciendo? Sí O sea, me lo hemos soñado de mi vida Claro Llega el señor No sé, murió su familiar Entonces yo estaba al lado de él Le decía Somos nada Y le daba una flor Somos nada Al de al lado Le decía Parece dormidito Y le daba la flor Bueno, gente Vamos haciendo rapidito La receta Porque esta receta Me la piden siempre Es la caipicaña Pasito Sal en su platito Y le pone el borde No se olvide de hacer eso Que yo siempre me lo olvido Y ahí le pone limoncito Exprimí dos limones Usted puede ver aquí Y le ponemos azuquita Un poquito de azuquita Caña Caña A moderación A moderación Caña, caña, caña Caña de verdad A moderación A moderación El consumo excesivo Me puede pasar amiga La agua La agua El agua tónica Ese que está El azul Allá abajo Esa mera Puede ser con agua tónica Puede ser con mineral Puede ser con spray 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 7up Toda esa gente Que no nos está oficiando Pero que futuramente lo hará Y se lo echan para acá Habría que batirla Pero no tengo el batidor Así que solamente Magué Y seguí con adelante De mi vida Niña Su primer traguito de la noche Bienvenida Uy Dios mío ¿Por qué baraja eso? No son cartas de tarot Es hype Es la costuma costumbre, es por la caipirinha. Pero mire, antes de tomar, vamos a hacer entonces el juego. Esto es como el yo nunca. Ah, ok, ok. Entonces yo saco una carta y dice, toma un trago todos aquellos que hayan el delicioso con su ex. Yo me imagino que todos en casa tienen que tomar porque esta pandemia... No, ya, ¿de fin de ex? Toma, 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 toma. ¿Pero qué tan ex? O sea, alguna vez se ha tocado así de un remember, pues. Un remember. ¿Quién no se ha pegado a un remember? Aquí todos dicen así. Lo que pasa es que a veces es como que no termina de ser ex. Entonces... ¿Pero te lo comiste o no te lo comiste? Chupa, chupa. No, la pregunta es ¿pero te lo comiste o no te lo comiste? ¿De fin de comiste o no te lo comiste? No, 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 chupa, chupa, chupa. Define comiste. Oye, las manadas son así. Y luego dicen que no. Pero ¿cómo? Uno no quiere tratarlas malo. Uno no quiere decir, ay, son manadas son malos. ¿Chupa consideración o chupa... O sea, yo no... Amiga, imagínate que hay como 52 cartas bajas, usted calcule, porque como la voy viendo. La última vez que hice una entrevista ebria, les dije que no la saquen. Es solo ese traguillo... ¿Sabes qué? Esto es verdad, dice una entrevista... Yo lo sé, amiga. Por eso yo estoy cuidando su nivel alcohólico. Si pedí que no la saquen, ¿por qué no? Bueno, me olvidé otra vez de poner el borde, no se preocupen. La peor. Todo se soluciona. Yo no fui bartender, pues loco. Pero esto es con azúcar. Caña, azúcar... Le voy a repetir, mira. ¿Por qué está salada? ¿Por qué está salada? Caña, porque le lleva el borde salado. No, lleva azúcar. Ay, amiga. No me hagas... Ha quedado como muerca. Ya le puse azúcar, ¿verdad? Es que había que revolverlo así tantito. Tantito. Bueno, oye... Haciendo unos talleres. Unos talleres. Unos talleres. De neutro mexicano. De acento neutro mexicano. Porque, bueno, pues la intención de todo artista es crecer. Internacionalizar. Internacionalizarse. Ser talento de exportación. Entonces, ahí estoy, pues. Muy bien. Me gusta. Me gusta, amiga. Cada día mejorando. Créame que... Practicando. ¿No? ¿Le pareció? ¿Le pareció escuchar la Thalía? Sí, ¿verdad? Con la cinturita. Thalía. Yo sentí que así que ya mismo escuchaba. Amor a la mexica. ¡Ay, mar! ¡Tellitas! ¡Manabita soy! ¡Pasumecha! Oye, por eso estoy haciendo caña manaba. ¡Salud! ¿Por qué eres manaba, pues? ¡Hola! Y, chicos, eso descubrí con Katy. La palabra manaba y mañana combinada es... Mañaba. Mañaba. ¡Salud por Mañaba! ¡Salud por el Mañaba! Mañana manabita. Bueno, tengo algunas preguntitas que la gente hizo por red social. Ya dije, no me voy a casar. ¡Ajá! Siguiente, harta, harta. Se repitió un par de veces, pero yo dije, no, amiga, ella no quiere que le pregunten sobre su estado marital. Pero sí me preguntaron, ¿cómo conquistaste al chino? Y la gente quiere saber eso, porque nosotros sabemos que las manabas ya pues tienen lo suyo. Entonces queremos saber qué influencias utilizaste, lo calzoneaste, te... Es que en realidad... Me gustaste con la vela roja, ¿qué hiciste? Él me conquistó a mí. ¡Ah! ¡Ah! O sea, las manabas no conquistan. Nos dejamos conquistar. ¡Las conquistan! ¿Y qué hizo el chino para conquistar? Me... Un día salimos de una función de teatro, porque estábamos haciendo una obra de teatro juntos, y yo le dije, tengo ganas de comer un caldo de salchicha, pero esa noche nos pudimos ir a comer el caldo de salchicha. Pero no, pero... Pero en serio. Tú me vas a decir que tú lo solicites a propósito, quiero un caldo de salchicha. Lo miraste para abajo, lo miraste y dices, salchicha. ¿A qué hora vas a ir a querer comer? 12 de la noche. En el centro hay un restaurante. Oye, las manabas se hacen, bro. Aguanta, 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 aguanta. Las manabas se hacen. O sea, te estoy resumiendo, porque el de la idea fue el chino. Que el chino dijo, quiero un caldo de salchicha. Claro, el chino, caldo de salchicha a las 12 de la noche. 12 de la noche. Yo le dije, sí, yo también quiero. Bueno, en ese momento... A ver, Katy, ¿pero tú no crees que lo hizo a propósito? No, de leche sí. Oye, Katy, Katy, si nos vamos por un... Por un caldo de salchicha, ¿quieres? Y tú, sí, sí, sí quiero. Y él dijo, se me hizo. Yo ya le gustaba el chino, yo ya lo sabía. Entonces... Por eso, el chino estaba probando a ver si quería caldo de salchicha. Y yo le dije que sí, y me dejé conquistar. Entonces, como no me lo pudo llevar, ¿qué pasa? Como no me lo pudo llevar... Está poniendo el trigo de la cámara. Me asustó tanta gente, mucha gente. No estaba en un programa con tal la producción. Es demasiado. Entonces, como en ese momento no pudimos ir a comer el caldo de salchicha, al día siguiente me lo llevó a domicilio. ¡Ah! Ajá, me llevó un caldo de salchicha. Amiga, todo lo que estás diciendo, te lo juro que me suena fuertemente a connotación erótica. No, es literal, es literal. O sea, es como que me estás diciendo, no hicimos en la noche, pero hicimos un mañanero. No, te lo juro. ¿Te estás equivocando? No, no, no. Me llevó el caldo de salchicha en la mañana siguiente. ¿Ya? Y ya, pues yo dije, si te lleva caldo de salchicha domingo 7 de la mañana, él es. ¿Ese es? Él es. Bueno, amiga. Él es. Agarre otro, por favor, agarre otro mientras buscamos otra preguntita. ¿Hoy qué vas a cantar? ¿Ya tienes elegida tu canción? No. La gente está esperando que cante. ¿Pero qué género? Quiero cantar bichota. Si te la sabes, amiga, usted la canta. No, no me la sé. Ya, pues yo tampoco me la sé. Pero me ponen la letra ahí. No, bueno, está bien, es verdad, nos ponen la letra. Bichota bichota. Pero, ¿sabes qué? Como yo no sé cantar, yo canto sobre Karol G, ¿ya? ¿Cuál de Karol G? Bichota. Ah, ah, perdón, perdón, Karol. Perdón, Karol. No puedes, no puedes hacerse el ruta. Karol me dijo que no iba a estar mirando, me perdóname. Estaba intentando leer un poco de la gente que está saludando. Cuéntame. Wow, este estaba cansísimo. ¿Qué dice? A ver. Todos deben señalar a la persona más desesperada, o sea, al más queso, la más desesperada por tener el delicioso. Y la persona señalada debe tomar un shot. Yo no los conozco. ¿Quién? Mira, yo, sin que me señalen, sin que me señalen. ¿A quién, quién? ¿A quién está más desesperada? ¿A quién anda que esto? Los hombres nunca te van a decir. Pero ella está señalando. Ella debe ser la queso, pues. ¿En serio? Tú chumpas. Mira, mira, todos dicen que sí. Ella debe chumpar. Hasta que ya no está soltero, pero casi levanta la mano cuando pregunte si estaba soltero. Mira. Muy raro. Bueno, amiga, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Le gustan mis tarjetas, temáticas? ¿Sí? La gente quiere saber por qué Caleo accesorios. Caleo, Caleo. Caleo, Caleo. Caleo, perdón. Caleo. Porque me suena a Keto. Ya te voy a hacer también las preguntas. Keto, Keto. Keto, Keto. Kaleo es porque inicialmente era un negocio, un emprendimiento del chino y mío. ¿Ya? Entonces, este... Ajá, me distraen. Entonces, ya pues, Katy y Leonardo. Ah. Porque el chino se llama Leonardo. Ah. O quería que le pongamos Kachi, como a Niyaki. Kachi, pues. Para mí el chino se llama chino. No se llama Leo. No se llama chino. Se llama Leonardo. Dile que ya se olvide que en la cédula tiene que poner chino Moreira. No, no. Y a Leo no se lo cree nadie. Se llama Leonardo. Bueno, siguiente pregunta. O sea, ¿haces dieta? Pregunta la gente. No. ¿Sabes qué? Estoy cansada de las mentiras. Estoy cansada de las mentiras. No hago, no hago dieta. No mientas. No estoy mintiendo. ¿Qué hija de...? ¿Qué piensas de la dieta Keto? ¿Qué pienso de la dieta Keto? Nunca la he hecho. Basta. Basta, 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 basta. O sea, ¿cómo se mantiene? Solo haciendo ejercicio. Lo que pasa es que inicialmente, para como llegar a mi objetivo, sí hice dieta. Me cuidé y todo, pero... ¿Cuánto tiempo tenía que tener esa cuerpa? Bueno, pues yo tengo como cinco años entrenando... ¿Cinco años? Claro, y un poquito más, tal vez. Uy, se me dañó la puncera. Este... Esta no es de Kaleo, por si acaso. Ajá, ajá. Esta no es mía, esta no es mía. ¿Esa se la prestaron para hoy? Para ahorita, para pagar el canje, pero ahí como pago el canje, así. Ajá. El diseño. Entonces... Bueno, no vamos a volver para... Volvamos para allá, volvamos para allá. Volvamos para allá. Vamos a volver al croma, que parece que les estamos complicando la vida acá a los chiquis. Ah, ¿por qué? Sí, porque no sé, tú sabes que son hombres. Yo no, ya a los hombres no les pregunto. Oye, lleve su trago, por favor, que se lo hice suavecito. Bueno, entonces... Como que se dice dieta un tiempo. ¿Cinco años? O sea, yo te recuerdo así hace año y medio. Ah, ¿qué, qué, qué? Yo te recuerdo así hace año y medio. ¿Pueden ponerme para acá, Monika? Claro. Chicos, igual hoy, como siempre, ustedes saben, el primer programa. Estamos acomodándonos en el espacio. Mira, mira, mira enfrente. Ahí estoy. Mira enfrente es la campaña de... De Haro Kati. De Jungblut. Tendrían que cerrar un poquito el este porque el croma... Sí, 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 sí. Este, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, entonces sí hice dieta cuando... Amigo, pero no en la espalda. Es para que me vean. No, mentira. Para que me vean la bichota. Ya, a ver, entonces, ¿cuál sería el ejercicio ideal para aumentar el booty? Oye, lo que yo doy fe es que, por ejemplo, mañana tienes pantalón blanco, haz pasos de tijera. ¿Qué? Pasos de tijera. Somos dios. Si hay algo... Si hay un castigo divino, se llama pasos de tijera. El infierno para mí está hecho de pasos de tijera. O sea, yo odio las barras. Al guindarte de las barras son de... No parecen. Pero, de hecho, casi no las hago. Pero las pasos de tijera sí te ponen... Mira, ahorita estamos en... O sea, eso, estamos en la noche. Pasos de tijera son esos que... Las rodillas así... Ah, por favor, ¿puedes poner acá un poquito por acá? Voy a poner acá un ratito el teléfono. Gracias. Gracias. Entonces, es paso de tijera. Muéstranos ahí, por favor. ¿Un paso de tijera? Ajá. Ya. Uy, es horrible. No. Es horrible, es horrible. Y si lo haces con peso, te manda... ¿Eres loca? Te manda el glúteo. Pero tú dices que eso es... Y las sentadillas ya quedaron en el... En el pasado. No, igual sí funciona porque las sentadillas son como más integrales. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para acá para que...? Sí, a mí me gusta verte. A mí me gusta verme. Entonces, te involucran todo el cuerpo. Pero las tijeras, la nalga, te la ponen acá arriba en la nuca. Bueno. Oye, come sano, dice la gente. La gente sí cree que come sano. Claro, claro. Estoy hablando de misión. Claro, claro. No, no me estoy metiendo papas fritas y hamburguesas todo el tiempo, ¿no? Me dicen. Pero sí, como pizza, no como rutina de almuerzo. ¿Cuántas veces a la semana podemos comer pizza según Katy García? La futura nutricionista. Depende de tu objetivo. Si tú estás en plan bajar de peso. No me importa, tú no te preocupes. Si estás en plan... Lo que preocupa es la calidad de imagen. Ajá. Pero parece filtro. Ajá. Es eso. Como el bluer. Si estás en plan bajar de peso o sí tienes que cuidarte la comida. Si estás en plan... No, no, no. Porque los macronutrientes todos son necesarios para el cuerpo. Grasas, carbohidratos y proteínas. Entonces, todos debes consumirlos, pero... Fijiste macronutrientes. Obvio, porque estoy estudiando, tengo que hablar con propiedad. ¿Cómo te van las clases según? Muy bien, muy bien. Oye, tómate un poco de noche, porque tú vas a una noche, te das cuenta. Tómate un poco de noche. Tómate un poco de noche. Está cromado. Está increíble. Bueno, gente. La gente está pidiendo acá, mentira, no estás pidiendo, pero... Te amo Katy, dice Genesis. Hola, Genesis. Genesis, ¿qué onda? Que pedo. Inclusive, prefiero matarme haciendo ejercicios y no hacer dieta. Es lo que haces, es lo que tú haces. Es que tenemos un mal concepto de dieta. Digamos que yo como bien. Yo trato y... ¿Qué es muy bien? ¿Qué es muy bien? Desayuno, proteínas. O sea, no en polvo, ¿no? O sea, voló con queso. Y huevo frito. Sí, ya eso yo puedo desayunar. Claro, pero los maravos no pueden vivir sin queso. Patacones, fijo. Fijo, patacones. Me gusta, me gusta, me gusta. Incluyo, trato de incluir una fruta por lo menos. Y este... Dice Belén Franco, training with Kathy. Que me entreno, pero en inglés. Ah, obvio. Porque en inglés bajas más rápido, ¿cierto? Sí. Porque eso es doble trabajo, pensar y hacer. Doble ejercicio. Doble ejercicio. Bien. ¿Qué te vas a cantar hoy? ¿Quieres saber la gente? No sé, bichota. No sé en realidad, pero ¿qué género están cantando? La que quieras. No sé. Ni una que la buscamos. Pero hay que... Tienes que... Te vio bailando, te vio bailando. A girl like me. ¿Te gusta? Porque ella canta bien aguda y a la gente no importa. Porque baila bonita. Ah, you're looking for... Está igualito, ¿sí o no? Sí. A girl like me. La patada sí me llega a hacer lo que el pantalón no me da. Oye, ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, me pasó en una obra de teatro. Mi compañera era con Oralma. No le soy tu vagina. En Oralma me levantaba. Yo abría las piernas. Y en una de las funciones, ¡ra! Se me escoció el pantalón. Pero así sin piedad. Amiga, ¿qué miedo? Yo no. Me quedé nada más aquí, atrás. ¿Sabes? No te metas con mi cuco. No te metas. Dale la letra. Dale, pon mi cuco. Yo te ayudo a cantarla. Dale, dale. Oye, pero trae mi micrófono que está por ahí. Te traje el micrófono, Katy García. Yo tenía. Para que tengas el efecto... Ay, perdóname. Para que tengas el efecto así eco. Pongame mi cuco. Yo la ayudo por acá. Pero usted tome como el centro de la situación. Ahí, ahí. Eh, eh. Ahí va, Katy García. Mañaba. Mañaba. ¡Esta! Desde Maraví. Desde el oculto. Para el buzo. Dale, dale, dale. Tiene que subir el boluca porque no te suyas. Yo no tengo. Súbale la boluca de Maelo. Aquí. Ahí va, ahí va. Pero te ponen la letra. Sí, ahí se pones la letra. Ahora está. Qué lindo es tu cuco. Cucú. Qué bello es tu cuco. Cucú. Redondito y suavecito. Cucú. Qué lindo es tu cuco. Cucú. Cuando te pones pantalón. Cucú. Y te tocas por detrás. Cucú. Se me suelta el corazón. Cucú. Y te quiero más y más y más y más y no me canso de mirar. Cucú. Cucú responsable. Es el que cumple. Manolo. Es el que cumple. Mira, porque te doy una cachetada. Esa es tuya. Te doy una cachetada. Se me pone colorada. Colorada. Ahí vienes tú. Ahí vienes tú. No te metas con mi cucú. No te metas con mi cucú. Yo sé que tienes tu mujer. Así que deja mi cucú. Si me pongo pantalones. Y me golpeo detrás. Nunca faltan los mirones. Como tú y los demás. Si quieres puedes mirar. Lo que a ti te dé la gana. Pero si intentas tocar. Te daré una cachetada. No te metas con mi cucú. No te metas con mi cucú. Y eso que tienes tu mujer. Así que deja mi cucú. ¡Dale! ¡Esto! Te voy a... Esa es tuya, tuya, tuya. Te voy a... Te voy a dar una cachetada. ¡Oh! ¡Oh! Yo prometí. ¡Girar! ¡Girar! ¿Pero por qué te vas? Porque me desconcentro. ¡Qué lindo! ¡Girar! Sabroso tu cucú. ¡Qué lindo tu cucú! ¡Me arrebato por tu cucú! ¡Ea! ¡Eso! Contratos de relaciones. Y de repente la canción cambia como a... A rock, ¿no? ¡Sweep! No, esto es este... ¿Cómo es este ritmo? ¿Qué es así? No sé, pero es... Es raro. ¡Qué lindo tu cucú! ¡Cucú! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Cucú! ¡Redonito, sabecito! ¡Cucú! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Cucú! Y te pones pantalón. ¡Cucú! Si te tocas por decirtea Game to y puedes detener Y te quiero más. Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucu Cálmate, cálmate que tú, ¿no? ¿Por qué de repente el tryin come a hablar como gringo? Porque es gringo. Okay. No, en realidad no. No. Me estoy inventando. ¿Me está equivocado? Me estoy inventando. Bien, otra tarjeta. Luego vamos a hablar, ¿qué signo eres, Katy? Sagitario. Qué bueno, porque de ese signo no vamos a hablar. Vamos a hablar del signo que está ahorita mismo rigiendo, que es Capricornio. Pero Capric... Así que, atentos a los Capricos. Atentos a los Capricornos. No necesito hablar aquí. Oye, oye. No, no, pues esto es para cantar. Elígete una, elígete una. O la gente quiere que cante bichota, igual te digo. Bichota. Díganle a malos y pueden buscar bichota, por favor. Bueno, ojalá ser, ponle la letra. Ya, la letra, la letra. Bebe, un chon, te has vomitado en un taxi. Obvio, obvio. Que me perdón el señor taxista. O sea, vomita fuera. Con conciencia, sí, pero en la puerta quedó embarrada. Obvio. En la puerta quedó embarrada. No, en mi tiempo no había hubo. No vamos a decir margas porque todavía no nos están pagando. Era taxi amarillo. Eso, eso. Yo, dice por aquí la gente, obvio. Chupa en tu casa. Eso. Bueno, vamos a hablar entonces de Capri, ¿ya? Tú si quieres puedes leer, la gente, si es que dice algo ahí. A ver, vamos a leer Capricornio. Ponme, por favor, el fondo de, ¿cómo se llama eso? De, ¿sabes? De esoterismo. Maelo, cuando quieras. Capricornio. Primero, tú sabes que la gente te dice, ay, háblame del signo. ¿Cómo me va a ir en la salud? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Mentira. Todos queremos saber cómo nos va a ir en el amor. Por eso. Vamos a primero decir, ¿cuáles son las parejas compatibles con Capricornio? ¿Hay algún Capricornio aquí? Capricornio. Menos mal, gracias. Ya. Compatible con Tauro. ¿Algún Tauro? Bien, gracias. Virgo. ¿Tú eres Virgo? Virgo, tú eres Virgo. Ay, por Dios. Chócala. ¿Y tu pareja no es Capricornio? Bueno, cuidado porque no estás bien. Según, no, aquí dice que no. Que tiene que ser Virgo. Ok, Capricornio, Virgo. Scorpio también se lleva con Capri y otro Capricornio. Capricornio con Capricornio. ¿Y Capricornio con Sagitario? No, ñaña. No pedo. ¿Por qué no me digas que el chino es Capri? Ay. Mal, mal. Aquí dice Capricornio. Y Capri nunca se casará. No. Estás destinado a no casarse. No, mira, mira, en ti. Bueno, les voy a decir. Enero es tu mes Capri. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos en la luna o así pichunga que sube que baja en Capricornio. O sea, no sé bien qué luna es, pero estás con Capri. Estás en todo. Estás como brillando a todo lo que va. Puede que encuentres a alguien que aquí está la esperanza. Extravagante, dice. Que realmente este mes o este año, no lo sé todavía, te vas a dar cuenta, te va a llamar la atención una persona que no estás habituado a fijarte. ¿Crees que seas tú? Para Capricornio. Para Capricornio. Pero si ya se fijó, pues. Bueno, pero capaz que eso es lo que lo va a llevar a casarse este año y no los años anteriores. Ah. Oye, acá preguntan Géminis. ¿Qué tiro? Géminis el próximo jueves. Porque hoy solo es Capri. ¿Y por qué se apagó tu pantalla? Amiga, porque está con la huella digital o se acabó la batería. Los mejores recursos. Ahí está, ahí está. Uy, pero no dañó. Es que así es Manaví. Así es Manaví. Es que el Manaví. Es que el Manaví. Coge tu celular mañana y no me estés dañando. Voy a ver desde mi teléfono. No, no, acá. Para que me digas qué va diciendo la gente también. Sí. Este, y bueno, habla mucho. Ah, hay un eclipse lunar a mitad de año que te va a poner así súper sensible. Más o menos como Mercurio Retrógrado, pero trasladado al eclipse lunar. Te deseo suerte con eso Capri porque va a estar dura la cosa. Pero vas a crecer. Sobre todas las cosas vas a crecer. Esta información, quiero que sepan que la saqué, no del pipi, la saqué de Orozco por negro. Oye, es hertero. Es buenazo. Es buenazo. Por eso se lo saqué de Orozco por negro. Sin embargo, hay dos cuentas que sigo que me gusta chuspear de vez en cuando. Es mini la próxima semana, dice. Ajá, la próxima. Mika guión bajo vidente. Mika como Mika. B-M-I-K-A vidente. Oye, ¿qué don le conseguiste estas cartas? Preliemos. Preliemos. Sigan la cuenta. Preliemos es... Ah, sí, nada más. Preliemos es... Preliemos es... Sigue la cuenta y la chiquita la lleva. De hecho, es mal. Te llevan las cartas que tú quieres y no solamente hay esas. Estas son las un poco más heavys. Pero hay unas que son para amigos, hay otras que son más chiquititas. O sea, son menos, que es como chupemos. No, perdón, esa es otra marca. Preliemos tiene unas que son más... Son menos porque son... Se van a escribir. Y yo a Dios no le está pagando por esto. Lo estoy haciendo porque... Deme la calma y chupemos. Lo que hace mi amiga, exacto. Me gusta mucho. Así que chupemos, ya sabes. Bueno, otra pregunta. Mejor hora del día para... La mañana, la mañana. Ah, los mañaneros. Sí. ¿Por qué? Uno está como con más energía. ¿Por qué se ríe el amigo? Uh, el que se ríe es porque no le gusta el mañanero. Uh, el que se ríe es chupa, el que se ríe es chupa. Ajá, no me gusta la... Que no le gusta el mañanero. A mí sí me gusta mucho. Ajá, a mí también. Yo soy equipo... ¡Pink mañanero! ¡Pink mañanero! ¡Eh! O sea, a mí... ¿Cómo te lo hiciste? Tú, ájala. A mí no me gusta entrenar en la mañana, pero sí lo... A mí no me gusta entrenar en la mañana tampoco. Y en la noche. ¿Quién es ni la noche, ni el... A mí no me gusta entrenar en general, pero... No me gusta entrenar punto. Pero si eres tu sentimiento así con mucho gusto, anóteme. ¿Estoy sudando o no es mi idea? No, es tu filtro. Pero solo se da a ti. A mí no me da ese filtro. Estás en el aire condicionado personal. Yo no sudo, yo no sudo. Yo estoy perfecta. ¿Sabes que mi mamá a veces me ve así que no sudo y me dice, pero por qué no sudas? Ahorita no me está viendo mi vieja. Tómate una bolsa. Mami, ya sudé. Mami, ya estoy sudando. Supere que el día va a pasarme esto. Pero mira, ella parece que estoy sudando porque me pasa así como... Una toalla. Sudas COVID. Ajá. Bueno, una tarjetita más. Pregúntame, dime si la gente está pidiendo cancioncita o algo, porque aquí estamos también para cantar, gente. Dile ahí. Dice, sin mañanero, no. Yo tengo un mañanero, créeme que me vuelvo a dormir. Lila. ¿Cómo? Yo soy antimañanero, dice Lila, Lisset. O sea, tú dices que si te pegas un mañanero te quedas ruca. Así es, Lila, Lisset. O sea, imagínate que la gente que entrena en la mañana luego regresa a su casa a dormir. Eh, no sé. No, 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 no. Esta gente se siente motivada y arranca el día mejor. La gente cree que te has ido al spa y mentira. No, estás radiante. ¿Sí o no? Bueno, a ver. Ajá. Otra cartita para Katy. Viene. Ay, mira, me volvió a salir. ¿Qué habrá de decir algo en mi vida? ¿Cuál? Bebé. La del bómini. La del bómini me volvió a salir. Oye, todas las mismas. Uy, amiga, pero esta es más o menos como la anterior, la del ex. El mañanero 100, dice Luki. No, la vamos a ver. La perra, la perra. Mañanero. La gente está... Esta es la pregunta. ¿Eres team mañanero? Team mañanero. ¿O eres team nocturno o las dos cosas? O sea, team nocturno. Team hay que hacerlo. Team hay que hacerlo. Team hay que hacerlo. No importa el horario. O sea, somos las team horarios, digamos. Somos las team horarios. Aquí todo se incluye, pero ya. Yo los quiero ver en el campo de... Ahí está trabajando todo el día. Llega el salón y el vuelve de la cabeza. El mañanero. Ajá. No, mañana en la mañana y mañana en la mañana sale tempranito. Si no tiene esposa, tiene un gasto. No, es una mentira. Pero bueno, amigos, siempre estoy con estas cositas para ayudarte. Cuenca, un salgurito. Oye, son de esas estas cartas. Miren esto. De bailar, Katy. Yo no sé bailar, pero... Sí sabe bailar. Era de cuerpo de baile de Wilson. De Wilson. Toma un trago si te gusta. Eso está dañado, amiga. Le juro que eso está dañado. O sea... O está apuntando para atrás. Oye, tómate un trago. ¿Qué puede tener de mi lado? El que está allá. Que eso mejor. No me importa. Más energía se tiene en la mañana. Bueno, toma un trago si te gusta el delicioso hardcore. Amiga, es demasiada información. Pero las manadas... O sea, a mí sí me gusta. Nadie quiere admitirlo, pero... Bueno, es que sabes qué? A mí me gustan como los cambios de velocidades. No me gustan como tiempo, ahí es la velocidad. No, pues no. Pero sí, tienes que tener esas sesiones. No te voy a volver. Tienes que tener esas sesiones. Así que tú dices, ya. Te ríe cuando te tocó. Obvio, obvio, obvio. ¡Ya! Es que la dejo a Eli, te ve mal y dice que hiciste piernas hoy. Sí. ¿Cómo es lo parecido? Vamos a ver. Algo muy cercano. Gracias. Y pegan esas sesiones, ¿ah? Ajá, ajá. Vamos a ver qué más, qué más. Te pusiste gatos, bye. Te vuelve. Bueno, me la pasa bien, Belén, entonces. Está bien. Pero los gatos también, un poco como que, no sé, me inspira. Está feía. Opa, este está difícil. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco shots que habría que tomar. Los que sabemos, ¿no? Los que sabemos. Porque la carta dice, toma un trago por cada... ...presente. Por cada coso. Por cada coso presente. Por cada coso. Me gusta el fondo. Maela de vez en cuando se acuerda de las cosas. Bueno, ¿qué cantamos? Viene, viene canción. RIVU con Nike. No, no han pedido canción. No importa, porque la gente está, está como... Baila, tú, tú, como en otra. Oye, no, pues la gente quería bichota. Conseguimos bichota. Es que estamos pidiendo las derechas a Karol G. No, bichota no está, dice que no la encontró. Lee mi comentario, Katy García, Jeremia Rivera. ¿Qué pusiste, pues, Jeremia? I don't know, man. Estamos leyéndolo, chicos, estamos leyéndolo. Ah, una coreal invitación. La próxima semana ya hay aire acondicionado, promete, Maela. Ah, bacán, bacán. Voy a ir con Karol. ¿Cómo para invitarla? Cuando hay aire. Que baile bichota. Vale, pero tampoco la puedes poner de fondo. Sabes que yo iba a buscar bichota, pero no la busqué. Ya, esa es bichota. Maela, póngame otro tema para cantar, porque eso se está poniendo así... Cortavena. Dígame los títulos y yo le confirmo. Bichota. No, algo de mujer, algo... Algo de mujeres. Bueno, bichotas de mujeres, pero... Ya, 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 pero no está. Deja de pedir bichota, ya. Estoy, no estoy pidiendo. Mañaba. ¿Cómo? En inglés te lo voy a leer, ya. A ver si se sabe. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A, a, ahí se ha dicho, ya está. Guess you wanna have fun. ¿Qué? ¿Qué? Porque esta maquina que venga, pues. Es que la profesora de Inglés no ha llegado por Dios, por favor. Mira, ahí te lo pusieron. Ahí va. De semana B para el mundo. Pero está, cánale de foto porque está en el... Y no se la ve, no se la ve. No tiene como... Ahí va. ¿Qué pasa? Te veo en las mierdas, por favor. Ya sé, yo no se va ya. Ahí, ahí, dale, dale. Foto, foto, foto. Yo quiero la llena. Parece que me volen la espalda. Bueno, chicos, lo está intentando, lo está intentando. Estudiándolo todo. ¿Qué es como lo conquistaste al chino? Yo empecé bailando una vez en una fiesta de pop-up. De ley estaba un poco... Había jugado ya. O sea, hay que ponerle más. Hay que darle, hay que darle. O sea, yo también tengo la Yepeta. La Yepeta. El tipo que creó el nombre Jeep. Se rajó un año pensando cómo le pongo a este carro, cómo le pongo a este carro. Le pone Jeep y viene esta... Claro, y ahora Yepeta. Y me imagino que... No, no, ella dice Yepeta. Yo también tengo una Yepeta. Ella dice Yepeta. Es que el Yepeta es la esposa de Yepeto, pues. No, no, no puedo. Yepetame, Yepetame. No la Yepeta. Todo el mundo anda cambiando las cosas. No me gusta, no me gusta. Todo bien con la bichota. Que no la Yepeta, dice. Que no la Yepeta. La insensata se unió. ¡Uh! Esa, la insensata. Bueno, a ver, ponte... Dime una aquí en el oído. Una canción. Susúrrame las canciones que tenemos para... Cortavenas para mujeres. Póngale cumbia. Que vive el inglés de Katy. Dile que utilice eso, que tanto me lo puso. Viva Manaví con su capital. No, amigo, otra. Para Lisbeth de llamar un besito. Viva Manaví. Girls, you wanna have fun. Ya la leí de nuevo, este, Belu. ¿La tienes ahí, acaso, la isla bonita? No. Una don medardo. Que bailen cumbia. Mira, quiere cumbia la gente, no quiere eso. Débela. Mira, Maelo, lo que me estoy pidiendo es que me digas todos los títulos que te tengo en esta lista. Aquí, por esta cucarachita. Ella es brava. No, no, eso no es brava, créeme. He estado más brava, quizás. Es que si estás esto para que me hable, no me habla. Yo por eso no me puse. Por eso no me puse. Ajá, es verdad, es verdad. Que nadie sepa a mí sufrir. ¿Se lo sabe? Que nadie sepa a mí sufrir. O sea, a mí me la pones y yo... Póngale, póngale. Que nadie sepa a mí sufrir, que a ella se la pone. ¿Algo de esa chica? Ay, vida mía. Dale. Esta no hay esta. En fin, fin. ¿Cómo está fin? De ley. No alcance al fin. No sé, aquí. No se puedo creer. ¿Cómo se llamaba el fin en manera de... Tantra. ¿Tantra? Tantra. ¿Tantra? Oye, Dios. ¿Cómo puede ser más sano? Púpula, púpula. ¡Púpula! No te asombres si te digo lo que fuiste. ¡Eh! Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros... Ahí está bailando. Alumbraron el camino de otro amor. ¡Ele! Y pensar que te adoraba tiernamente. ¡Eso! ¡A tu lado como nunca me sentí! ¡Monte oscuro! Y por esas cosas raras de la vida... Ni que el beso de tu boca yo me dirás. ¡Dale! Amor de mis amores, rey mío que me hiciste. Que no puedo consolarme sin poderse conceder. Y a que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. ¡Dale! Amor de mis amores, si dejaste de quererme. Estoy cuidando que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte. ¡Eh! Se burlarán de mí que nadie se va a mí sin sufrir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta! Para el otro lado, bañaba, bañaba. Manto fuego, al otro lado. Vamos a Monteclaro, Monteclaro. ¡Mártalo! Todo el maquillaje. ¡Eh! ¡Dale! No te asombres si te digo lo que fuiste. ¡Báilate, Igel! Un ingrato con mi pobre corazón. ¿Por qué hay dos corazones? Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Como nunca me sentí. ¡Qué feo eso! Y por esas cosas raras de la vida. ¿Dónde? Sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. No hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué ganó con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. ¡Oh! Para contratos al 09. ¡Nueve nueve! ¡Que viva la quinceañera! ¡Nueve nueve! ¡Nueve nueve! ¡Nueve! Le pedimos al Tokito de la quinceañera que nos cancelen el 50% de el evento. Que no nos ha terminado de cancelar todavía. No, vamos a tener que terminar aquí en la tienda. No, lamentablemente esa va a ser la última canción. El señor de la garra que nos ha pedido Nos ha pagado esta canción Por eso hemos continuado Mirenlo ahí bailando Eso Mores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Me hizo sufrir Que iba Manaví Que iba Manaví Que iba Manaví Que iba Juan Fernando ¿Qué? Esa es la siguiente pregunta Yo nací en este país Amigas Gracias Muy bien, oye Esta es una buena pregunta No sé por qué me di la vuelta Casi como su respuesta Una buena pregunta Amiga Es ¿Cómo está Hasta ahora Tu 2021? Pero respóndelo Como lo respondió Juan Fernando Velasco Con una canción Ajá O sea Una canción O sea Hay que hacer cara dura Juan Fernando De verdad Hay que hacer cara dura Pero vamos a seguir El ejemplo de Juan Entonces es como ¿Cómo está tu 2021 Hasta ahora? Al estilo Juan Fernando Velasco Piense Sí, como el pelo quinto De la ruga sexta Fue conmigante Si la derecha No, eso está bien Ah, ok Políticamente hablando Eso está más grave De lo que creen Bueno ¿Qué onda? ¿Por qué vas a votar? Esta es la pregunta Que todo el mundo Estaba haciendo En todas las reuniones En las reuniones básico Primer tema de conversación ¿Quién de tu familia Se enfermó de COVID? Segundo ¿Por quién vas a votar? Aguanta Que tú dices Sí, a mí me dio Ajá Esto es discriminación COVID Lepra Lepra Te digo COVID 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 Pero entiendo Que la gente Se quiera proteger Pero vamos ¿Por quién vas a votar? Oye, es cierto El otro día Te dije que te llevaras eso Tenemos un obsequio Para Katy Por eso no me lo llevé Tenemos un obsequio Para Katy Desde Brutashop Y Lunatica Shop Y everything else Son las gafas Ya saben Este es el producto Estelar Ahí está Katy Me luce Katy luce Gafas lunáticas Lunática como ella Como sus ojos Como sus músculos Como su trasero musculoso Como su dieta Perdón Ella no hace dieta No Como sus verdes traídos De manadí A ver Aquí es importante Preguntarte eso Katy Tú que has probado Así Nacional Internacional Intercantonal Preferimos El verde Manaba O el verde Guayacense Verde Verde Si de verde Hablamos como verde Es el color Esperanza Potasio El verde Manaba Es indiscutiblemente El verde Ah Yo me estaba refiriendo Al miembro masculino Ah perdón Yo te dije Yo te dije Del verde verde Yo dije Si estamos hablando De verde Yo sentía que ella No estaba cachando Lo que yo le estaba diciendo Es que yo Seguro que se va a decir Guayacense Porque ya Pues o sea No no Yo estoy hablando De verde verde El chino nació En Guayaquil Propiamente dicho Nació en Guayaquil Yo nació Si él nació En este país Que va Con alegrías Y dolor Con gente linda Y con canallas Que nos roban Oye lo peor es que Es un problema Solo le faltó Solo le faltó Esto Solo le faltó Que entrara atrás Pamela Y terminara la canción Con él Yo quería ver a Erika Así haciendo esto Pero te juro Que solo faltaba Que él estaba así parado Y que saliera atrás Así Pamela No ya no sé Hermana Yo nací aquí Na 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 O sea yo siento Que esa es la exposición En la que no estudiaste Claro Y estás ahí Y mira Miau Miau Bueno Que pueda En primer lugar Agradecer a mi familia Es muy importante A mis hermanos Es muy importante La pregunta que me hace Y de hecho De las más importantes Que yo he escuchado En mi vida Y a raíz de esto Desearía yo contestar De la manera más indicada Por el respeto Que le tengo que tener a todos Porque es que Una buena pregunta Requiere una buena respuesta Yo no puedo lanzarme A responder cualquier cosa A tremenda pregunta Corte comercial Ya volvemos Ok Oye Podríamos haber enseñado Me perdona Velasco A amagar la situación A sobrellevar El último minuto De su discurso Pero Obviamente Él no lo quiso Y acudió A la Estoy pensando ¿Qué le habrá dicho Su asesor? Porque obvio O sea yo calculo Que está despedido ¿No? El asesor ¿Tú crees? O debe ser el mismo De Novoa Álvaro Que también cantó ¿O qué? No sé Pero sacar a Novoa Corriendo en una Con un ventilador O sea ya Tengo el sticker Novoa quiero que sepa Lo tengo de sticker Yo también ¿Me puede perseguir Novoa Por tener su sticker? No, no puede No tengo todavía El de Juan Fernando Sin embargo Si alguien me lo pudiera pasar Le serviría mucho En el grupo de Brutináticas Si alguien tiene El de Juan Fernando Chamullando Como dicen en Argentina Chamullando O sea me siento lata Me siento lata No, no tengo Me siento lata como los exámenes Que uno Gracias profesor Por la oportunidad que me da En primer lugar El hoy al palo Hijos Provincia de Napo Así Te corté de ras Ah Saludos Oli Oli ¿Qué está mejor? El verde napolense O el Napolense Sí, no O qué se consume Autóctonamente En gusanitos En el Napo Los chontas Oye Por eso que después La gente está diciendo En otros países Que nosotros tenemos Supuestamente De los más De los más mates Barraganetes Ya Pero ya Pues ven los verdes Barraganetes Dice Oye La gente En Ecuador Seguimos hablando De los verdes O cambiamos Las dos Cosas ¿Qué pasó ahí? No, no Es que me salí Y ya Lo que pasa Es que me salí Estamos viendo horario Once Y seis Ah, ok Estamos bien Porque empezamos Un poco tarde Creo que habría que cambiar Este fondo Porque nos vemos Así como ¿Sabes? Como todo lo que me ejercité En venir hasta acá Y no voy a pasar dinero Muy bien Muy bien Bueno, vamos Otra pregunta Es que sabes que ya El trago Lo dejé por allá Y los chicos No saben prepararlo Voy a tener que entrenar A los chicos A preparar el trago Pregunta Chupa 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 Esa sí Eso sí es crueldad Esta carta Sí se está burlando En mi cara Pero la voy a leer Sin embargo A ver Sin embargo Más sin embargo Más sin embargo He de leer esta carta No porque yo quiera Sino más bien Porque el mundo me obliga Sí, vejo Fernando Como uno puede alargar Un minuto Sin necesidad De decir Estupidez Chupa El que haya tenido Más sexo recientemente Chao, me voy No, no, no Está bien, me voy Chupen, no Chupen ustedes Tranquilos Tranquilos ¿Qué pasó? ¿El chino? No ¿No tengo otra voz? Ay, yo quiero Pero podrías haber tomado Este conchito Que está aquí Claro A decir No Sí, yo, mira Yo un poquito No, no se puede cargar No estamos al aire Ahí está Ahí está Ahí está No, no Que a ti García Yo solo tomé para acabármelo Pero no porque Bueno, vamos una más Pero hay que Habría que ir hasta allá Hacer más tragos ¿Te parece? Vamos para allá Hacer más tragos Vamos Pero me llevo a la La cámara Con todo el riesgo Que esto merece Porque ya no sabemos Ni de dónde somos Ni a dónde iremos No sé si te he hecho Todas las preguntas todavía Así que voy a llevar Todo mi material De trabajo Autodidacta Aquí son medio Autodidacta Es que tengo Tengo aquí Un par de preguntas Un par de pitis También Un par Un par Un par Este es así como Pequeño pero picoso Pequeño pero picoso Porque Amiga, los tamaños Por ejemplo ¿Qué es eso? Este es Este es grueso Este es grueso Ya está, ya está Ahora sí Ahora sí nos va a apurar No me No me No me engañes No, no es cuando tú quieres Esta pregunta es muy importante Esta pregunta nos la mandó Cabela Una de tus seguidoras Que me dijo Esta es una pregunta Ay, me olvidé de mi vaso Baby, me la puede estar Me olvidé de lo más importante Esta pregunta nos la hace Una de tus seguidoras Fervientes Que dice que te ve todos los días En redes sociales Y quieres saber Katy, ¿tú te bañas? Katy, ¿tú te bañas? ¿Por qué la gente Está preguntando eso Por respuestas? Katy, ¿tú te bañas? Lo que pasa es que A mí me da pereza bañar No te creo Sí Me da muchísima pereza Le doy vueltas Y vueltas al asunto Hasta que no me queda De otra que bañar No te creo Y el chino ama Esta parte salvaje Muy manada Ahora yo no vivo Con el chino Entonces Todo bien con el chino Repito la pregunta De la gente ¿Cuándo te vas a casar? No, me voy a casar Ya dije No, no son tiempos Pero te digo que Este sería el mejor momento Si te fueras a casar Porque no tienes que invitar a nadie Te ahorras Te ahorras las piedras Ya pasó No me voy a casar Ya Sí, se acabó la pregunta Pero Pero entonces te bañas Finalmente En algún momento del día Te toca ¿Qué ejemplo estás dándole a Rebe De todo esto? Que lo obligo, ¿sabes? A Rebe lo obligas A bañarse Cuando tú no te bañas Exacto Pero tú lo ves De ser adulto Claro Cuando te bañas Tú quieres Mientras vayas bajo mi techo Tienes que bañarte Antes de acostarte en la cama Y me dice ¿Y tú por qué no te bañes? Ajá Y yo todavía no me voy a dormir No me respondas Porque yo lo digo Vamos a ir Tres frases clásicas Para ser una buena madre Es una Es una manaba Es una manaba Es una manaba Sabe, sabe Es una manaba Es una manaba Ronda Pero no puedo Espera, deja ver Qué dice la gente Porque ya que se le hubiera Murió Carolina Franco Calo Hola, no sé No, no sabe La conversación de todo Anteriora Una amiga Anteriora No sale anteriora Bueno, vamos a otra Porque me salí Porque me salí No sé por qué Bueno, pero finalmente Si te bañas O sea, no es que no te bañes O sea, claro ¿Por qué la gente Tiene esa perspectiva tuya? Es que, ¿sabes qué? Tenemos la mala costumbre De malentender todo Que me dé pereza No quiere decir Que no lo haga Hoy me bañé dos veces ¿Dos veces? ¿Era necesario tanta agua? Sí, porque salí dos veces En la mañana antes de venir Y hoy Ahora antes de venir Algunos tienen el peor Y lo que no me gusta Es salir de mi casa Sin bañarme Eso sí no me gusta Ah, pero ya Si tú ves que paso diez En la cuarentena, por ejemplo No te bañabas No me bañabas No me bañabas Tres, cuatro días No me bañaba Porque no salía Pero cada una vez Que salgo de mi casa Me baño Si te ríe, maelo Porque dice que él tampoco se baña Él tampoco se baña A ver, lea esta Esta está interesante ¿Cuándo te casas? Si ya No, bueno ¡Ra! ¡Estoy harta! ¿Cómo se casas? Que no Sí, ya Este, menciona Es que, ¿sabes qué? Los productos que me dan en las entrevistas Son así Bueno, entonces Estos proyectos No, tata ¿Y cuál no te casas? Es que la gente quiere saber Pero ya les dije Es que yo pensé que iba a tener Vodascaño Y yo tenía vestido separado Ah Ya lo voy a devolver No, no me caso Menciona diferentes formas De referirse Al coso masculino Coso Coso El que repite O no sabe Toma Tres shots ¿Pero esto? ¿Un face to face? O un tata Tú dices Face to face ¿Qué prefieres? Porque podemos hacerlo tomar igual Mira, hay otro vaso Y hay shots Ah, shows para ustedes Por empezar tarde El en vivo Exacto Y el de Maelo siempre Maelo es el primero Que debe tomar la botella Y si ustedes Los seguidores Que están viendo Este live Saben Tienen Echen Diferentes formas Formas de mencionar Al miembro Al órgano Sexual masculino Los que están en otro país Como por ejemplo Pajarito El, el, el Este La paloma Orito Siga usted No ¿Pero qué te tocaba Tien la vida? Amiga Estoy utilizando Todas mis herramientas El botón Barraganete Ya Aquel se lo pidió Chorizo B-E-R-G-A Longaniza Este Pito La salchicha Picho Lo mismo Lo mismo Pero con cha Exacto Ya dije ¿Cómo? El nepe Me encanta Porque ella quiere ser El nepe Y quiere ser Otra, otra Este El mastil El chisito Dice La palanca El muerto El muerto Ajá Pero si dicen el muerto Tú te levantas y te vas Las miserias Las miserias Dios mío Rosana Es lo que hay Tocó 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 Ya que Ya que Y eso Y eso es todo Ya está Cabezón Pura piel El peluche Pollo tortuga El peluche El peluche El peluche es este El peluche es el estuche No Este es el estuche Y este es el peluche El aguijón ¿El qué? El aguijón Le pica Le pica La culebrita La culebrita Chicas no me ayuden Tranquilo El tornillo El tornillo Con el clavo La manguera Amigo no me ayuden No me ayuden El bate El bate Palo La caña La caña La caña El ganso El ganso Están diciendo El ganso Bien bien Más chicas Más chicas Más chicas Más chicas Más chicas Más chicas Ayúden La masacuata La masacuata ¿De dónde viene ese término? No empecemos a hacer la granja Fernando Y a meterte esto Donde no es El cabezegato El cabezegato El cabezegato La nutria La nutria El ganso El ganso El petón No he dicho ni una Ajá La rata La rata Parquear la rata Parquear la rata El pepe Me pica el pepe Este fue el maile Ay maile Lo que aburrido O sea maile Que estés ahí en actividad Y la mandiga Uy el pepe Parquear Eso no existe Y eso Y eso Dedo sin uña Pero ya está parado Dedo sin uña ¿De eso despertó eso? El adepesio El adepesio El peor es nada Ya dijimos El Jim La lombriz La camareta La Camareta El reventador El silbador El tumba puerta El hacha Amiga Hay un montón Este El mazo El mazo El mazo El guasama Deja de inventar Estas cosas manadas El guañuco El guañuco Así decían mis tíos El burrito No El burrote No Este ya es el todo El que lo tiene Y el aparato El pillín El pilín Ah La tilinga También La tilinga La tilinga La tilinga El calvo El calvo No estamos hablando de ti, Maela No, se ríe Yo voy a tomar porque ya tengo sed Bien, bien Me gusta pero la gente está bien participativa ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El clavo ¿No? El clavo Ya yo dije yo Tú lo dijiste Bueno, yo la verdad Estaba donde todos nos escucho ¡No! Uno más Vamos, vamos La espada El ñoño El machete ¿Tú eres de Manaví loca? No, eso no se les dice machete Claro que sí Voy a Manaví Digo, muéstame el machete Y vas a ver el que me sacan Te sacan un machete No creo Claro que sí Yo tengo uno de acá Este machete no le digo Y me saca el otro Dice el penezuqui El murcielaguito Porque el aguito es un clásico Claro El murcielaguito Murcielaguito ¿Canarito? El canario El canario Así El águila El águila Todos los nombres de pájaros Que me acuerdo El cóndor El cóndor El canario El ave La paloma La paloma ya dijiste El tiburón El tiburón El bagre No, pobrecita El perico El garrabanete Ya está El médico Ah, ¿cómo se dice en México? Pregunta ¿Cómo se dice en México? ¿En México? ¿Y cómo se dice en México? No, pues sí se dice ¿Cómo se dice? Se dice ¿Cómo se dice? Pues como se diga El taquito No, pues en México El taquito al pastor ¿El qué? Ah, mentira La Se dice la La jícama La jícama ¿Cómo le es el que le gusta? La torta La torta de jamón Sopla la vela Cógeme el suelto Clásico Agarra el jabón La primera palabra Que nos tendría que haber salido Amiga, date cuenta Cógeme el suelto Agárrame el jabón Bueno, amiga Katy ¿Eso alguna vez Ha utilizado las redes sociales Para conseguir hombres Como por ejemplo Tinder Facebook app No Instagram No O sea La manada no necesita De redes sociales No Es ver que cuando empezaste Salir con el chino No había que estas redes ¿Sabes qué pasa? Que no Que no Como que No Aquí va a decir algo Pero creo que no Mejor no lo digo ¿La gran Juan Fernando? No, no, no Nunca he usado Una red social De conquista Para salir ¿Cuántos novios Manabas tuviste? Manabas Define novio Oye Lo peor es cuando uno Se queda callado Porque no dice Chuta Lo cuento Chucha Uno, dos Perdón Cuatro Pero es que define novio El manicho Todos los que El manicho Todos los que tú Hayas considerado novios Y ellos hayan creído Novios 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 así Novios dos El pillín Dos, dos Yo ya Así novios así Novios que les presenté a mi mamá Ah ya no Novios que les diste tu corazón Y tu calzón No, no, no Que les mi calzón Manabas Ajá Uno Mira, si vamos a estar mintiendo No, no, no Si vamos a mentir No, te lo juro Te lo juro Te lo juro Que el papá de Rebe No puede ser El manado Ah, pero Doña Última ¿Qué doña Última? Así no se le dice Así no se le dice Culitos La gente pregunta ¿Cuántos culitos manabas? Solo vaciles ¿Cuántos culitos? Ay, eso sí no sé Ay, a eso queríamos llegar Ya, así no voy a aquí Ponerme a contar tampoco Que te acomodes el micrófono Es que me lo pusieron atrás Y fue por la espalda ¿Cómo? Están jugando Son los músculos No, están jugando Al pirata conmigo Con este micrófono Me lo ponen Sin el hombro Para una canción más Pídala ahora que hay tiempo Solo vaciles Ya, la gente Se te está contando Solo vaciles No, no, no Ya, también se ponen Exquisitos Oye, Nati Está mal informada Pone Garrabanete No es barraganete Garrabanete ¿Sabes qué? No sé La gente se confunde Yo digo Garra Academia de la lengua Managua ¿Qué dices? Garrabanete Bueno, entonces Estaba engañada Porque yo decía Barraganete ¿Cuántos caballeros? ¿Quieren amor narcótico? Cantamos amor narcótico ¿Te gusta eso? Yo canto lo que sea Pásale el micrófono Como no canto Como no canto Yo canto lo que sea Ahora tenemos barra Esta es nuestra barra Próximamente van a haber Unas luces aquí Atrás los strippers Y por si acaso Quiero saber Maelo Hiciste la tarea Trajiste la tanga Porque tú sabes Que prometimos hoy Que Maelo Iba a modelar Como cierre Iba a salir en tanga Mucha gente lo pidió En red social Y usted sabe Amigo Se lo pide Y se lo tiene Maelo Hiciste la tarea Trajiste la tanga No hiciste lo que te pedí ¿Verdad? Bueno Maelo Entremos una fea Ay, está saliendo Que nadie sepa A mí sufrir ¿Eso ya no lo cantamos? Sí Que nadie sepa A mí sufrir Y luego viene lo otro Tú ya estás ¿Cuántos caballeros? Es sencillo Caballeros Cúmela de nuevo No se esturro Que recién sale Ya se conectó Tu amor es una trampa Es una lanza Un saludo Carolina Franco Carolina Franco Es algo loco Nada más Es tan irreversible Tan sensible Que se irrita Cuando gritas Cuando quieres respirar Ahí va Tu amor es algo típico Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tópico Es un efecto narcótico Que amarra Cuando quieres libertad Te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así ¡Satírico! Cuando vives... ¿Por qué vives cuando estoy cantando en otras partes? Tú sigue Cuando callas Cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Todas Tienes espacios Cuando logras estrujarme Con fascinación No pretendo alejarme No quiero Yo no puedo Porque te quiero limitada Porque te quiero así Te quiero limitada Así Así Él es el que jura que llega después de trabajar todo el día A rendir Narcótico Que algo brutal Es una mezcla singular Es que si quieres bailar La gente tiene que ir a decir Arrúñate, desvela, te calienta, te congela Desorden total Es algo loco nada más Es tan predecible Es tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tópico Es un efecto narcótico Que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Como sin razón Cuando callas, cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Toda mi pasión Cuando logras estrujarme Con fascinación No pretendo alejarme No quiero Yo no puedo Porque te quiero así 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 Porque tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Amor chino Aquí, aquí Tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor No, no, no No, no, no Tu amor es típico, no Tu amor es tu amor Porque tú sabes que te quiero así Así Tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido, reñido Es algo típico Pero así yo te quiero Es tóxico como a mí Así es Así dice Así dice Así No tengo culpa No tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto Tanto, tanto amor Tóxico como a mí Tú sabes lo que me espera la vida, mía Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Así Estamos animando despedida de solteras, por si acaso Para contrataciones Le queremos agradecer a la familia PCHC por habernos hecho esta cordial invitación En este onomástico día de su queridísimo primogénito Que están presentando en Sociedad de Día de Hoy Sigue, sigue, sigue esta canción, está buena Primero le dices al man que lo quieres y luego le dices que se puede largar Eso es, clasifica como una tóxica, va Dejamos, pero márchate Cántalo conmigo, tóxico, tú también, porque los hombres también son tóxicos Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marcar Eso Los hombres también son tóxicos, amiga, espérate ¿Qué? ¿Por qué no estás cantando? Que eran los bellos muy por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Te la quedas en Instagram Te juro que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora me puedes marcar Bloqueame, bloqueame, atrévete Aleja Dale mi Instagram No hay nada más que hablar Conmigo, textearnos Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Obvio Que nadie te ha cuidado como te cuidé Obvio, porque me confiné Obvio, porque me confiné Pero no se la hizo Luterito No, de un manzanero No, de un manzanero ¿No puedo construir Luterito? Sí, o no O sea, haciendo una novela O sea, Lutero no me ha contado nada Por ahí Mijares tenía un poco de cero todavía Se rumora que por eso se divorciaron Pero Nada concreto ¿Qué creo que se divorciaron por mí? Tú, no te creo Mijares, tú No, no, Luis Ah, pues Alejate de mí No hay nada más que hablar ni chatear Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar En el Tinder Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Ya te mandaba las fotos del pack Que nadie te ha cuidado como te cuidé El tatuaje Prendo, comprendo Que estás aquí Pero has pasado el tiempo Y yo también, también Ahora tengo terminales No supiste amar Ahora te puedes marchar Chicardirían en México Chinga tu madre ¡Chinga tu madre! Chinga tu madre No supiste amar Ahora te puedes marchar Y esto porque tengo un mexicano, Cristóbal Que siempre está conectado a los amigos Chinga tu madre Para que él entienda Chinga, chinga Pasan unas bielas Dice estoy picada, uy no, ahorita estamos bebiendo escaña, sobre todo porque sabes que es importante tomar alcohol. Dice que estoy botando el trago, yo no estoy botando el trago, no estoy tomando. No, amiga, se lo tomas muy bien. No, pero es que se riega el sangre y no traga. Todas alcohol, alcohol en gel, alcohol, alcohol. Como dicen, estoy desinfectando la bebida. ¿Sabes que yo tarde media hora peinándome para venir acá? No abuses de la gente, no te tardas media hora de peinarme. Vamos, vamos casi. Es una mujer que no se baña después de entrenar. Oye. No se demora media hora. Ese es el problema, que no es que no me baño, me da pereza. Amiga, quiero que sepas que realmente la pregunta te la hice yo. Sí, me baño. Yo te la preparé ella porque yo dije, ¿cómo? La veo siempre en redes y digo, ¿cómo que no se baño? No es que no me baño, me baño. Claro que sí, me da pereza, pero lo hago, lo terminé. Oye, el shot se lo va a dar. Esa es la canción de la intro, ¿te gustó la intro? Esa es bombástica. ¿La vices? Esa es bombástica. ¿La vices? Esa es natural. Es natural, amiga. Es así. El mío sí, el tuyo no sé. Muy bien, la gente se inspiró con la de Luis, te digo. ¿Qué gustó? Ah, revise el vaso porque está botando el rap. No. Está picada la Sofi, Sofi, por favor. Dale huella, Sofi. Oye, pronto, pronto, ya que tenemos así más organizadito el estudio, podría ser que invite también a los alucináticos. Pero tienes que hacer un concurso. Un concurso, dices tú. Tendrías que hacer un concurso. O sea, ¿como qué, por ejemplo? El ganador. El ganador viene a pasarse acá un jueves con nosotros en Au Vivo. Ya. Y bebe, y bebe. Y canta, y chupa. Y ahí yo le hago, o sea, me estoy invitando, ¿no? Amiga, por favor, usted. Yo le hago los coquetes. Usted es la madrina del programa. Los mojitos. A mí me gusta hacer mojitos. Ay, pero ¿por qué no me dijiste? Porque yo no sabía que ibas a hacer todo esto. Pero ustedes saben que soy borracha. O sea, sí, pero no vivo. Sabes que soy borracha. Ahora desconoces todo mi pasado alcohólico. Oye, parece mentira, pero tú y yo. Con todo lo que me demoré para crear ese pasado alcohólico. Escúchame, o sea, tanto tiempo desperdiciado. Sí. Tantas arrugas creadas por quedarme amaneciendo. Claro, al pedo. Tomar. Al pedo, al pedo. Al pedo. Tantas pedas. Teclé vino con tequila para ver qué pasaba. Y nunca más lo volveré a hacer. Pero lo hice. O sea, yo no te puedo contar aquí porque tengo muchos seguidores que no saben ese lado oscuro mío. Pero, este, ¿qué te iba a decir? Ya me olvidé. No, a mí me gusta hacer mojitos. Mira. Y tú y yo nunca hemos chupado con él. Es verdad. ¿Nunca hemos chupado? No, sí chupamos. No, mojitos, pero sí chupamos. Vino. Hasta las cinco de la mañana, chusmeando. ¿Dónde? Con angelito. ¡Ya te olvidaste! ¡Ay, bueno! Te acabas de amistad. ¡No! ¡Eso es todo lo va a ver! Te acabas de hacer un vino de chocolate. De fin de chupa. ¡Un vino de chocolate! Es verdad. Ya, es verdad. No me digas que no he bebido contigo. Sí, sí, nos quedamos. Pero no fue así como que bebé. No, pero sí bebimos. Lo que pasa es que estuvo más fuerte el chisme que la bebida. ¡Ah! El chisme. Era el chisme. Pero entonces sí hay que hacer todavía así como una chupa. Es verdad, es verdad. Ese mojito. Hasta que no haces una chupa de sante con tu avía y la ves, echa pedazos vomitando. Claro. Es solo es amistad. No, así yo creo. Es manavíes así. Es manavíes así. Es manavíes así. Es manavíes así. Sí, por favor. Sí, mojito. Cuando haya el concurso, pone el ganador. Bueno. Mojito. Uno de los premios. ¿Cuál podría ser? Botella. La gente ya quiere botella. Chicos, por favor. Cuando me oficie Rosa Miguel, Caña Manava, entonces ahí sí podemos dar todas las botellas que ustedes quieran. De hecho, les pedí producto. Hola, hola. Hola, rico. Rico y duro. Todavía no les pongo su marca porque estoy esperando que me oficie. ¿Verdad? Katy se está auto invitando, dice Liz. Liz no seas grosera. Liz no seas grosera. Ya. Karinka desde Quito. Karinka. Karinka reconoce. Dice el pasado alcohólico. Hi girl. Karinka es mi pasado alcohólico, te diré. 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 ¿Se te ha metido el dedo para vomitar? No, no. Nunca te ha pasado. Hasta allá te digo. Nunca le permitiría a una amiga que hiciera eso. Mis amigas sí lo han hecho por mí. No, mis amigas no se tenían el pelo, me echababan el daño, se quedaban en la puerta. Lo más que hizo una prima mía, y esto es como mi prima hermana, no es de hecho. Fue en una discoteca que se me cayó adentro del vino de oro, que ya había estado ocupado por otras personas. Ya. Ya. Con líquidos, aguita amarilla. Ya. Salí y le dije, se me acaba de caer el celular en el vino de oro. Y ella me dijo, no importa. Karinka. Karinka. Y yo sí. No, pues todavía es tu amiga, ¿no? Es mi prima. Obvio. Yo también quiero conocer tu oscuridad de Karo. La cara, si me estás viendo. No, yo sí tengo amigas de esas que te han metido el dedo porque tú le dices, me vomito, pero no puedo. Pa, en la boca. Tienes que especificar. En la boca. ¿Cuántos años tienes? En la boca, papi. En la boca. Ya, no puedes estar aquí. No puedes estar durmiendo. Es verdad. Ya, pues. Esta es un show de medianoche. Ajá. Aunque todavía no es la medianoche, pero estamos bien. Ya, ya, un show. Las cocteleras azules de la... ¿Qué? Yo tengo cocteleras, pero eso lo tengo que... Ah, no. Las cocteleras azules de la Guijó. Es que en Quito había un bar buenísimo que se llamaba la Guijó. Que te metían, no sé, en una jarrita así, no sé qué licor era, pero había un amigo que era como Jesús. Se multiplicaba esta vaina y nos duraba toda la noche. Pero la Karinka se acuerda de todo. Yo también quiero conocer tus oscuridades, Caro. Dice Sophie. Sophie. Sophie, tú me meterías el dedo en la boca para vomitar. Quiero saber eso. Yo sí tengo amigas que lo han hecho. Yo tengo amigas que lo han hecho por mí. Me han metido el dedo en la boca. Mándale un saludo, por favor, a esas amigas. Mis amigas, un beso, me agarraron el pelo, todo, todo. Me limpiaron, me cogieron en peso, todo. Así paquete, paquete. No, las amo. Son mis mis mis. Tus brothers. ¿Te puedes decir tus brothers? Yo les doy un riñón si lo necesitan. Eso. Eso es amor para siempre. El de las primas. Las mejores amistades. O sea, yo con mi primis para donde sea. Bueno. Vamos a hacer una cartita más. Ya saben, preliemos. Si la quieren buscar, está tal cual. Preliemos en Instagram, preliemos ese. Y se las piden. Hay distintas, estas son las. Yo te meto el dedo, dice Sofía Montenegro. Oye, pero dime en la boca, Sofía, que estás viendo eso de que te metes el dedo. Sí. La mía que te ayude a mirar en la calle. Obvio. La mía que te hace cortina. Te hace cortina. Te hace cortina. Te abre la puerta. Esa es Katy Suárez. Esa es mi comadre. Mi comadre sí. Y como no hay papel, ¿qué hace? Sacude, claro. O sea, también hay la teoría de que puedes limpiarse con el calzón, depende de lo que hayas hecho y dejarlo tirado. Saluchi, esas son oro. A ver, a ver si Katy, a ver si las manadas saben. A ver. Léalo, por favor, usted, amiga. Amiga, date cuenta. Ay, viene un barquillo. Es que yo no sé cómo se llaman. Por ahí, no sé, bola. Un avión. Vamos a preguntarle a la gente entonces a ver que nos ayuden. Un avión viene cargado de juguetes sexuales. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen. Sáquela de chat a esta chica Sofía. Dice la gente. Unos dados. Caro, Caro dice, lo importante es que les han metido el dedo para vomitar. Para vomitar. No por otro lado. Para vomitar porque es como que te mueres y necesitas vomitar. Dice Belén Franco, no te he metido el dedo para vomitar pero te he salvado borracha. Uhhh. Ay, es verdad. Me salvó de comerme. De que te metan el dedo. Me salvó de que le metan el dedo. Bien. Amigo, usted sí sabe de lo que habla. Me salvó. ¿A ti te ha pasado que estabas borracha? Ya, lo que sea. A mí varias veces te digo. Tengo abre, tengo abre. Y varias veces me han salvado. Varias veces me han salvado. Eh, Katy me salvó. Katy, digo. Belén me salvó de una así súper grave que hasta el día de hoy estaría arrepentida. ¿Sabes qué? Yo no te salvaría. Yo te dejaría. No, yo lo sé, lo sé. Yo te dejaría. ¿Qué? Por eso no me he venido contigo. Esa es la respuesta. Por eso no me emborracho contigo. Y al día siguiente te enseñó la foto. No, no, no. Menos mal me evitas para no tomar contigo. Oye, o sea que tú borracha lo que sea. O sea, cuando hay hambre hay hambre. Cuando hay hambre hay hambre. Yo se lo he dicho. Mi público lo sabe. Mi público lo sabe. No es nada que yo les haya ocultado. Yo no como en carreta. Cuando hay hambre hay hambre, amiga. Cuando hay hambre no hay pan duro. Cuando hay que comer hay que comer. Con tal de alimentarse, recibir los minerales necesarios para seguir la vida. Se va. Yo no puedo. Come y se va. Nada de que se quede dormida. Miren piernada al siguiente día. Nada de esos errores, por favor. Una vez puedo decirte que me levanté y había alguien oliendo mi axila. Ahí es cuando dije. ¿Qué? Todo esto fue un error. No, nada de eso fue un error. Dije, todo esto fue un error. Me levanté. No. La axila. No sé, no sé qué tiene mi axila. Esa axila. Yo le dije así. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí no se registra. ¿Qué tal? Tienes todo un cuerpo pero tú vas a la axila. Ya. No, la axila. Y tengo nombres, pero no quiero decirlo ahora mismo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué está diciendo? Uy, están que se cagan de risa. Un encebolladito ya contiendo la vida, dice Dose Down. Bueno, nombre de juguetes, juguetitos. Nombre de juguetitos. Juguetitos. Juguetitos de amor. El clásico consolador, vibrador. Bueno, los dados. Los dados. Las bolas. ¿Qué bolas? Estas bolas chinas. Las bolas chinas. Las bolas chinas. Las bolas chinas. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay uno que está rompiendo el mercado de juguetes que es el Satisfyer. I don't know, man. ¿Qué es directamente por...? ¿Por qué el amigo...? ¿Por qué el amigo...? ¿Por qué tienes 19? Ándate de aquí. El amigo de fondo hace así. Amigo, yo tengo una cosa. A los 19, que tú ya sepas lo que es un Satisfyer, me preocupo porque tienes novia. Pan duro. O sea, me parece que la novia te ha dicho así como... No mi amor, tranquilo, no se moleste. Yo tengo esto acá. Están los cinturones. ¿No quiere payaneros? ¿No quiere payaneros? ¡Está bien! Yo tengo con qué. No, tú sigue nomás. ¡Andate a trabajar! ¡Andate a trabajar! Él nunca trabaja. Él siempre está aquí. Él siempre está aquí conmigo. Conmigo. Preferí la amanección por la estira y no al lado más oscuro. Verdad, Karo, verdad. Hay como estos aritos vibradores. ¡Aritos vibradores! ¡Obvio! ¡Oveo! ¿Qué más? Hay unas vainas para ejercitarla. Ah, ok. Pero yo les puedo pasar dos ejercicios, amigas. Bueno... En México se venden el huevito de octidiana. ¿Y eso qué es? Es un huevito así bien chiquito de una piedra que se llama octidiana. ¿Ah, ya? Y te la pones ahí, tú sabes, te la céspiras. ¿Ya? Se expira por chespirito. Ok. ¿Por qué hace la tío? Exacto. Se expira. Entonces, pues, tú te la dejas ahí un rato y pues te la subes, que la bajas, que la subes, que la bajas. Y luego ya que la sacas. Y pues ahí es como un gimnasio. Como un gimnasio, ¿cómo se dice? Esto sigue inalámbrico, ¿no? Un gimnasio en tu casa. ¿Eh? Ah, qué bueno. Qué padre. De hecho están reuniones de amigas así de, wey, vamos a ejercitarnos la pacharaca. Dale, wey. Y ahí cada una con su piedrillo de octidiana. Tu huevito. No, pues este de octidiana. Está bien padre. Usted puede googlearlo y pues ahí le va a salir toda la información. Oxy. Cristóbal, por favor, confirme si el acento mexicano nos está saliendo o estamos hablando por tu hermana. Pretendemos matar casi mañana. Wey, exacto. No. Plus anales, dice la Karina. Eso es lo que pasa. Ya nos pasa a lo profundo. Los cinturones, ¿no? Los que usan. Hola, Jose. Ah, los cinturones. Las bolas Kegel. Digo, porque no sabías el apellido de las bolas. Es Kegel. Ah, ok. No son chinas. Chinas Kegel. Hay los que son chinas, hay los que son de Estados Unidos. El gimnasio más oscuro. Es gimnasio en tu casa. Estas son las... Ah, bueno. Amarras. Amarras. Esposas. Esposas para la cama. Esposas. ¿Qué más hay? El dato horror. ¿Qué es eso? Dark room. Ah, ok. El dark room. O sea, no se vale sacar información de 50 sombras de Grey. Ah, bueno. Por favor. No, por favor. Hay mucha gente que quedó decepcionada con esta película. No, me la decí. Yo tampoco. Porque como la gente ya estaba decepcionada, no me quería decepcionar con ella. La verdad, nunca me llamó la atención. Exacto. Está bien, estoy sumisa. Exacto. ¿Qué sería Netflix que estás viendo ahorita, doña? Catita. Eh, eh, eh. ¿Te gusta que te digas, Catita? Le Ponce. No. Le Ponce. Le Ponce está increíble. Le Ponce está chévere. Hoy me terminé de ver Bridgerton. Bridgerton. Yo me terminé de ver Monarca. Y está buena. Monarca me dijeron que estaba muy buena. Que me quedé. No manes, wey. Qué pedo. Yo me vi Bridgerton y te juro que es como ver una novela británica. O sea, el tema es muy novelero. El hombre está delicioso. Te viste Emily en París. Me la vi. No me la terminé de ver todavía. Lo que pasa es que hay un momento en el que ya no aguanto la estupidez humana. O sea, te creo toda la historia hasta que la tipa ya, sabes, no toman nunca un taxi. Se pasa todo el tiempo caminando en tacos en París. Que en algún momento tiene que llover en París. Jurassic World. ¿Te viste? Jurassic World. Jurassic Park. No. La nueva. Se llama Jurassic World. No te creo. La chica se corre al Tiranosaurio Rex por todo el parque en tacos blancos. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Estiletos. No existe. Estiletos, pues me voy a sacar ya. A menos que seas... Ponte esto y puntas. O sea, 8 puntos. O sea, te creo que un drag queen puede hacer eso porque los he visto bailar y todo, pero... Esta chica... Corriendo, corriendo. Yo me saco los zapatos así. Y dice, está mi vida acabándose. Porque me pueden comer. Me saco... Atrás tuyo. Me saco los tacones. No. Aparte el juanete. No puedo. El juanete me hace doler esos espeletos. Son horribles. O sea, me salvo la vida pero me rompo las piernas. Claro. O sea, llego, no. Nena, nena, nena. No, no, no. No es real. Eso no es real. Sí, no. Pero bueno, allá están nuestras recomendaciones. Yo les diría que se vean Bridgerton si están realmente... Bridgerton. Están realmente necesitando ver así como una novela venezolana mexicana en inglés. Y ya está. Con el respeto de los venezolanos y de los mexicanos. Pero es así. Es una novela de tipo. El protagonista está riquísimo. Te dices, vamos. O sea... Tienen que haber... No se las voy a arruinar, pero de verdad es una novela. Y al final todos terminan bien. Nadie se muere. No, no. La gente... Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Stranger Things. Se murió el que venía... El que venía siendo... Casi que prota en toda la serie. Se muere. Se muere. Porque destruía. Quedé destruida. Pero nunca la voy a olvidar. Nunca la voy a olvidar. No puede ser tan feliz. Nadie es tan feliz. Exacto. Exacto. Próximamente haremos igual el... Oye, esa es la pregunta que hizo alguien por ahí. ¿Para cuándo Katy el OnlyFans? Ah, próximamente. ¿Para cuándo el OnlyFans? OnlyFans no es una opción viable en este mundo. ¿Sí? ¿Sabes que sí? Este año. Tienen unas fotos increíbles de tu cuerpo. ¿Que te hizo quién? Un amigo. Un amigo. Pero Regia. 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 Sí. La gente quiere saber aquí... ¿Hay photoshop en esas? No. Bueno, no porque son como que sombras de... Son fotos claros y oscuros. Sombras, juegos de luces. Lo que sí hice fue embaturnarme de aceite todo el cuerpo. Y entrenar muchísimo unos 15 días antes. No te creas. Es como una loca. Sí, ya. Ahí sí vale decir Katy, nalgas de acero García. Sí. ¿Sí o qué? ¿Estás orgullosa? ¿Estás orgullosa de tus Nachos? Obvi. ¿Tienen nombre o solo se dice Nachos? Ay. Porque a veces el mundo le pone nombre a la chiqui. Entonces digo, no sé. Antes se llamaba Lola, pero yo hace mucho tiempo. Lola. Yo le puse el típico María Conchita. No, Lola. No me llames Dolores, llámame Lola. La que sale en las noches buscando follar. Esa. Pero 2009, por ahí. Shakira le quisiera poner a la mía ahora. Shakira. Porque tus caderas no mienten. Pues, eh. Tus caderas no mienten. Soy una loba. Voy a buscar tigre. No se baña los domingos. No se baña los... eh, tal cual. Porque se pone melancólica. Se pone melancólica, con moscas en la casa. Es bruta, ciega, cerdos, muda. Exacto. Bueno, estamos ya a punto de concluir el programa. Awww. ¿Qué dices? ¿Por qué haces así cuando dices karaoke? Sí, qué feo. Una más. ¿Por qué haces así? Dale, dale. Una más es karaoke para él. Me confundes pedir. Tu productor me confundes. Mira, yo tengo una cosa. Nosotros todavía estamos dudando de si Maelo es o no es. ¿Por qué Maelo haces así? Es que... Tú sabes que la gente... Este mañana se sacó su cuenta de OnlyFans. Chicas, si quieren seguirlo, Maelo arroba. ¿Puedes, por favor, por lo menos, salir aquí para que la gente te vea? Dice que nos promete que el próximo jueves te iba a salir en tanga. Vente, 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 vente. Maelo, no seas perro. La gente está queriendo verte. Dale, Maelo. ¿Sabes qué pasa? Es que un día lo vi... Voy a decirlo porque desde que no sales. Un día fue al manso, el hostal. Que, por cierto, el jueves 21 vamos a estar con Bazar Lunática todo en remate. Así que los esperamos. Entonces, este man fue con una man. Ven acá, si no lo sigo diciendo. Digo el nombre, digo el nombre. Ya, espérate. Yo lo voy a interrumpir antes de que lo metas en problemas con la esposa. Así no va mentira, no sé. Este... Si ustedes están hablando de karaoke, no hagan así. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué no? No cojas un guineo mirando a los hombres cara a cara. Ojo. No, yo en la mañana me comí un guineo aquí delante de cuatro hombres. No, pero usted tiene que hacer así. Usted lo parte y se mete el pedacito. ¿Cómo comer un guineo delante de cuatro hombres? Supongamos que este es guineo. Usted lo pela. Lo pela así. Es contigo. Uy, no sé pelar. Se lo tiene pelado. Usted hace así. Y se lo come así. No así. Amiga. ¿Sabes qué? Te conocí tarde. Amiga, date cuenta. Era de hacer ese programa noche. Si tú estás así. Está el chino. Y quieres hablar en directa. El mañanero. El nocturno. La, la, la. Tú ahí sí está, está, está frente a él. Y tú así. Ah. ¿Me explico? Chicos, hay maneras. Hay maneras. No. Oye, no me puedo. No me puedo meter en el en vivo. O sea, me salí y me quiero volver a meter y no puedo. Para verlo. Acá no sé. Acá se me quedó también colgado. Video en pausa, dice. O sea, nosotros estamos aquí hablando. Estoy teniendo, sí. Está teniendo problemas para cargar. Aquí estamos, aquí estamos. Yo me veo, pero no sé qué estoy diciendo. Qué feo, qué feo. Sí. Ya estamos, ya estamos, sí. No, a mí no. Voy a intentarlo más tarde. Bueno, pero igual está, está, está. Ok, está. Hablé con el Instagram. Hablé con Merck Zuckerberg. Ok. Merck Zuckerberg. Ok. Y él nos permite estar a la sala de diciembre. Ok, ok. Pero ya vamos a cortar igual con una canción más. Ya, ok. Un carioque. Ajá. Ponga ahí la canción, Maela. La que ustedes tengan. Ay, me gustó esta. Esta onda. Esta onda tropicalona. Dale. Esta onda tropicalona. Sí, vamos a hacer una que está muy de moda. Joven, bella y de moda. ¿Se acuerdas? Ángelo Barona. Él es el que decía eso. Ay, qué verdad. Y de moda. Y mi pareja. No. Y mi pareja todavía está bien. Está vivo. Está bien, está bien. Oye, yo quise decir está bien. Yo creo que está vivo. Yo creo que una vez que me estaba sacando la bola del juicio. Sábado en la mañana. Me puse unos audífonos y me puse la radio donde él trabajaba. Desde ahí como que no lo quise más. Le conté una hora y media y yo y pareja. Y dije ya está. Suficiente. Una hora y media y yo y pareja. Ya. Sí, sí, sí. Ahí estamos escuchando la canción. Pero estás poniendo la letra. De acuerdo. Ahí viene, ahí viene. Esa es. Entonces se la dedico a mi amiga Melina que ama esta canción. Ángeles Azules y Natalia La Furcada. Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti. Siempre, obvio. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. Y tú que crees que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Cántalo. No vale hacer. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan de alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches. Dentro de historias que nunca tienen el final. Te perderás. Dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. A ti culero. Culero. Culero se dice en México. Culero. Nunca es suficiente para mí. Dice que es muy fuerte igual decirle culero. Ah. Perdón, perdón. Cuero, consulta. Me vecino, no sé mucho a entonces tu telomero onde yo can. Se va a estar con ese telomero. No me lo ves importar. Mira y yo. Que no me lo ves. Es que no me lo ves. Yo nunca he estado así. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar Todas las circunciones vagabundas Que se dejan la cabeza en mi no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional 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 Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas con las noches Entre historias que nunca tienes Y no te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Los ángeles azules Desde Iztapalapa Para el mundo Arre Desde Iztapalapa Para el mundo Ángeles azules Con tanto amor Ay, sí, no hay una ahí de Selena Para despedir con Selena Que tú se la sabes, amiga Selena, sí, perdón Y hay una de Selena Muy prohibido Y tú te vas jugando a enamorar Entre las buenas noches Tengo historias que nunca tienes Final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Que seas de Iztapalapa Para el mundo Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¿Qué me dice, Jaela? Muy divertido Este en vivo Excelente invitada La poné de una Excelente Aplausos por favor Para Katy Que se ha rajado hoy Amor por ti Pide la gente Muchas gracias Mira, la gente la súper aplaude La súper aplaude Ya saben Katy es la madrina Cuando Elijamos al ganador De los rutináticos Que venga a pasar acá al estudio Ha prometido traer Mojitos Traer, dice Preparar, preparar Lo preparo Aquí la producción Tiene que tener el roncito Preparar mojitos Póngalo La hierbabuena El Macero Y eso Ahora si nos despidimos Con amor prohibido Mojitos Promete Katy Acaba preparar mojitos Para la ganadora O el ganador Limón Azúcar Por favor Quiero verte hoy También es el momento En que Escuche tu voz Y cuando al fin Estemos juntos Los dos Que importa el que dirás También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Ni en mi Ni en el Guadal Ni en el Cacho Oh Baby El chico del apartamento Mix 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 Aunque estoy pobre Todo esto que Te doy Gracias por estar conectado Gente Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin Estemos juntos Los dos Los dos Que importa el que dirás Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Cántalo 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 en tu casa Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa No importa pero ayuda ¿Cómo que no importa Selena? Ni en el corazón Selena Chiquita Chiquita Oh oh baby Tú eres el enático Amor prohibido Murmuran por las calles Máelos, Máelos, Máelos Y yo eres otra ¿Te gusta Selena? Aunque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa No importa pero ayuda ¿Cómo que no importa Selena? Ni en el corazón ¡Selena! Ella tenía mucho dinero Pues a ella que le importaba el dinero Claro, no importa porque ella Ella solo está y está el dinero A ella solo le importaba Que la amen Yolanda Era mucho pedir Yolanda Dale otro Bueno ya Lo siento por ella pero No Es la verdad Saludos La Yepeta La Yepeta La Yepeta Ya terminamos Nos vamos Ahora sí gente Gracias por conectarnos Nos vemos el próximo jueves Estamos por inaugurada La temporada brutal Gracias Katy por estar aquí De verdad Él es la madrina del programa Nos ha traído toda la suerte Gracias por estar conectados Les dejo un beso inmenso Y nos estamos viendo toda la semana Para ella sabes Hay chusmier cosas de solteros y solteras Oye esas cartas divorciadas Viudas No se olviden Pero liemos Las uncensored Son las que utilizamos hoy Las sin censura Aquí todos sin censura Nos vemos Y es cierto Vamos a sacar próximo 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 El podcast brutal De Soy Bruta Soy Bruta Buscan el podcast Y ya hay cuatro entrevistas Bueno Vamos a empezar por una entrevista De a poco Pero ya les voy a avisar Así cuando estén Pendientes en las redes Por favor Besos gente Gracias por conectarse Despíase Katita Gracias por la invitación Me siento muy honrada De formar parte De este prestigioso Y honorable estreno De esta temporada De Soy Bruta Gracias a todo el equipo De producción Por estar presente Con nosotros En esta noche Gracias a ustedes También Por estar con nosotros Enlazado y conectado Y pendiente De nuestro producto Gracias Mi nombre es Katy García ¡Viva Maraví! Con su capital Gracias gente Nos vemos el próximo jueves Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal La que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste Lo viento historial I'm a, I'm a, I'm a I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural No plastic Lo que toco Lo hago bombastic Todo eso gila Mima la mastic I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural No plastic Lo que toco Lo hago bombastic Todo eso gila Mima la mastic 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 Mima la mastic